El testamento de Carlos II nombraba heredero del trono español a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, pero el emperador austríaco, temeroso de la hegemonía francesa en Europa, se opuso a esta decisión, señalando como legítimo heredero a su propio nieto, el archiduque Carlos de Austria. Con dos aspirantes a la corona, la guerra entre las casas reales de Austria y de Borbón era inevitable. Así comienza el siglo XVIII. Tras la firma del Tratado de Utrecht, Felipe V es reconocido como rey de España y las Indias por los países firmantes. La política española de este siglo está marcada desde este momento por las alianzas con Francia a través de los pactos de familia entre los borbones franceses y los españoles. Se producen numerosas reformas en la organización interna del Estado y del Ejército. Se reestructuran los cuerpos de infantería y caballería y se organizan los de artillería e ingenieros, que adquieren mayor importancia. Se nombra como primer director de ingenieros a Jorge Próspero Berbón. Las reformas afectan también al Ejército en América, cuya nueva composición está basada en un sistema de milicias en el que se integran todos los sectores sociales. Los cambios en la organización del Ejército atañen también a las condiciones de vida de los soldados. El reclutamiento, reflejo de la situación socioeconómica del país, se lleva a cabo mediante nuevas fórmulas, como la leva forzosa para vagos y maleantes, reclute de voluntarios y quinta por sorteo. Instituciones que nacen en este siglo y estrechamente vinculadas con el Ejército son las academias, principales instrumentos de difusión cultural y divulgación de los principios científicos y filosóficos que trae consigo la Ilustración, en las que se enseñan a los oficiales los avances científicos y las mejoras técnicas de la época, permitiendo la profesionalización del Ejército. Destacan por su alto nivel la Escuela de Matemáticas de Barcelona y el Colegio de Artillería de Segovia. En ellas se redactan tratados de gran importancia que sirven de textos de estudio, como el Tratado de Artillería de don Tomás de Morla y Principios de Fortificación de don Pedro de Lucuce y Ponce, cuyos originales se pueden contemplar en la sala del museo. Las armas de fuego portátiles evolucionan desde los arcabuces de siglos anteriores, inventándose un nuevo sistema de encendido de la carga para disparar. Se desarrollan por toda Europa distintos modelos de fusil, variantes en el diseño de la llave, siendo en 1724 declarada reglamentaria la de patilla española. En cuanto a las armas blancas utilizadas por el ejército, también son reglamentadas, estableciéndose su forma y tamaño. Se termina así con el habitual desorden existente hasta el momento en el ejército, en el cual cada soldado conseguía las espadas y sables como podía al pagárselas de su soldado. En artillería se impone un modelo francés, que incorpora ventajas como acortar la longitud de las piezas, siendo menos pesadas y más manejables, e introducir el empleo del cartucho para la carga, permitiendo más disparos en menos tiempo. En fortificación se adopta el sistema Bauban, basado en cálculos matemáticos que plantea la construcción de fortalezas en planta poligonal para evitar ángulos muertos y puntos ciegos para una mejor defensa. Los ingenieros militares formados en las academias llevan a cabo la construcción de un nuevo sistema de fortificaciones en España y América en puntos estratégicos. En el contexto internacional, España toma parte en la Guerra de los Siete Años, realiza varias expediciones al norte de África y participa activamente en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, en la que destaca la figura de don Bernardo de Galvez. Es importante subrayar la presencia en la sala, por su relevancia y dimensiones, de la bandera tomada por el ejército español a los ingleses en 1782 en el Fuerte de San Felipe en Mahón. Serán numerosas las contribuciones hechas a la sociedad por parte de los militares durante este siglo en el ámbito político, el conocimiento científico y la difusión de la cultura. El ejército está presente en las altas esferas de la sociedad y la política será tutelada en gran medida por militares, relacionándose la política general del Estado con la militar de una forma muy activa. El Cuerpo de Ingenieros Militares contribuye al progreso de la sociedad civil, dirigiendo y realizando numerosas obras públicas, tanto en su diseño como en su ejecución durante el siglo XVIII. Hay que destacar en este periodo la creación del actual himno nacional y de la bandera rojigualda, la cual adquirirá carácter permanente en el año 1843. El Cuerpo de Ingenieros Militares